Miren, a mí, a diferencia de muchas personas que les gusta robarse, robarse créditos, ven corte por ahí, se roban las vainas, no dicen de quién fue, meros copiones. A mí me gusta robar, yo creo que robar, y más en lo que hacemos en la comunicación, robar oficialmente es dar crédito, es hablar de eso que conversó alguien más, porque a diferencia de muchos periodistas que están por ahí, que tienen trayectoria y que dicen, yo soy periodista, yo no soy periodista de profesión, yo soy periodista de oficio, y tengo ya años ejerciendo esto porque trabajo en el medio, y de hecho fui productor de un noticiero de televisión sin ser periodista. Y los grandes números de ese noticiero, que fue AN7, en el tiempo que me tocó cubrir, que fue 2016 a 2020, están ahí, son números exorbitantes. Entonces, yo pienso que a diferencia de ellos, tal como dice el periodista argentino Arilijalat, el periodismo es un hecho colectivo, la comunicación es un hecho colectivo. Yo digo algo y eso se replica, no solamente en la gente, sino en otros comunicadores. Lo que pasa es que muchos, como digo, no dicen las cosas como son, y no dan ese crédito. Yo no, a mí me gusta escuchar a gente mucho más inteligente que yo, y me gusta decir lo que me parece interesante, que esa persona, que esa figura, les contó, les pudo haber dicho a su audiencia. Este es el caso de Tomás Castro, el doctor Tomás Castro, que tiene una trayectoria muy, muy amplia, y siempre tiene esa característica de jugársela, de decir lo que otros piensan, lo que otros comentan cuando se apagan las cámaras, pero no se atreven a decirlo al aire. Y bueno, el doctor Tomás Castro tiene esa característica, yo siempre lo he admirado por eso. Entonces me hago eco de un comentario que me pareció muy interesante, que hizo en su programa, creo que la, bueno, los hechos y su historia, me parece que se llama, que se transmite por Teleradio América, los invito a que lo vean, me parece que el horario es de 8 a 9 de la mañana, y una retransmisión de lunes a viernes a las 4 de la tarde en el canal, los canales de Teleradio América, creo que en el cable, por ejemplo, de Claro, es el 12. Así que estoy dándole una, verdad, la promoción como debe ser a este programa. El doctor Tomás Castro dijo algo que me impactó, y es algo que uno siempre ha pensado, y es, refiriéndose a un titular de un periódico de los más reconocidos, que decía que el gobierno y que los gobiernos han triplicado su gasto en armamentos, en defensa, por así decirlo, en los últimos años, y que tan solo en 2023, se gastaron más de 890 millones de dólares. Más de 890 millones de dólares se gastaron en defensa. Entonces, Tomás Castro dijo de inmediato lo que uno piensa, porque tú haces una auditoría así, ¿verdad?, digamos visual, una auditoría social, si se quiere. ¿Y dónde están esos 890 millones de dólares? ¿Dónde están? Están armados hasta los dientes. Hay una mejora ostensible del patrullaje, por ejemplo, en la zona fronteriza, porque dicen y alegan que el tema de Haití es lo que ha provocado que en el año pasado, por ejemplo, se haya, bueno, triplicado por lo menos los gastos en defensa. Bueno, Tomás Castro encontró dónde es que está el asunto. Dice, eso es mentira. Entonces, hace un recorrido histórico muy interesante y muy revelador. Por ejemplo, no lo voy a decir todo, pero, por ejemplo, habla de que Leonel Fernández, antes de ser presidente, calculaba, en los años 90, estoy diciendo, señores, antes de ser presidente, recuerden, tomó posesión y ganó las elecciones en 1996, ¿no?, en una segunda vuelta a José Francisco Peña Gómez, o sea, antes de ser presidente, decía que la corrupción administrativa se había llevado 30 mil millones de pesos. La corrupción administrativa. Y que los políticos, entonces, por ende, se estaban robando esos cuartos. Eran, digamos, los artífices de ese robo, los políticos. Pero había una clase que recibía una borona de ahí. Recibía migajas, por así decirlo. Y eran los militares. Dice Tomás Castro que para esos militares no dar un golpe de Estado, ¿por qué? Al final del día son la fuerza, ¿no? Tienen la represión y tienen esa, digamos, esa iniciativa de la represión. Tienen las armas. Tienen a los militares. Tienen gente, ¿no? Bueno, pues entonces hay que hacerlos partícipes de los esquemas de corrupción. Entonces hace un recorrido muy, muy interesante. Aquí tengo algunas anotaciones, sobre todo habla de los 10 mil millones que Danilo Medina en su gobierno le asignó al CESFRONT en labores similares a las que, ¿verdad? A las que se basa este gobierno para triplicar su gasto de defensa, tan solo en 2023, 10 mil millones de pesos que uno no sabe qué pasó con ellos. No se ve. O tal vez uno lo sabe. Tal vez uno sabe porque hubo un ministro de las Fuerzas Armadas que tiene estaciones de gas diseminadas por muchísimas partes del país. Por ejemplo, ya uno va entendiendo dónde van esos 10 mil millones, esos 10 mil millones de pesos. Pero también habla, obviamente, sobre el caso de Adán Cáceres, ese, digamos, jefe de esa avanzada de Danilo Medina, y el caso Coral. Independientemente de que está el caso madurado con carburo por la Procuraduría General de la República por un interés básicamente mediático de joder a Danilo Medina y a su círculo rojo. Bueno, sí, pero... Pero pasaron cosas ahí. Ocurrieron cosas ahí. Y ese esquema, ese esquema existe. Existió más bien. Bueno, quizás existe y no estamos, ¿verdad? No estamos enterados. Yo pienso que existe todavía. Simplemente que ahora los focos no están ahí convenientemente. Pero ese esquema, como vimos, benefició a una gran parte de esa jerarquía militar. Y cuando vemos los allanamientos, pues, se van a grandes residencias, a villas y todo ese tipo de cosas que bien sabemos gozan muchos de esos militares. Entonces, conocemos de coroneles con helicópteros. Habla, por ejemplo, en una visita que hizo Tomás Castro a una villa en el complejo Matúa, que está bien cerca de la capital. Digo, de las opciones para descansar de la ciudad y del bullicio más interesantes porque está por ahí entrando por el kilómetro 22. Digamos, puerta del cielo, ¿no? Te sigue derecho para allá y está por ahí. Está cerca de la capital Matúa. Y vio un helicóptero y dijo, sí, ese es un ex jefe de la policía que tiene una finquita ahí. Un ex jefe de la policía con helicóptero. Pero también hay otros coroneles, otros coroneles que tienen un poder impresionante, señores. Yo conozco de un militar, un alto militar, que tiene una casa ahí en Bellavista. Bien cerca de la plaza comercial. La plaza Bellavista. Ahí está MOL. Señores, ese hombre tiene toda una esquina. Su residencia es toda una esquina. Y al frente compró. Al frente compró una propiedad que parecía una propiedad común. Parece que la compró con mucho dinero. O se la apropió, quién sabe. Y tiene ahí parqueos, juegos para sus nietos. Y tú dices, pero ¿y cómo diablo un militar puede tener tanto dinero? Uy, es que todos son ricos. Es que todos nacieron en cuna de oro. Pero no, tú sabes cómo es que se asciende. Tú sabes cómo es que llegan. Y yo creo que eso que dice Tomás Castro es algo que uno lo sabe. Lo sabe y lo apaña de algún modo. Porque siempre le echamos la culpa. Ah, mira, los políticos. Sí, los políticos son los grandes responsables de ello. Pero los militares están participando activamente en eso. Y se habla ya de permitir el voto a los militares. Eso todavía incrementaría, diría yo, los altos niveles de corrupción. Entonces, son temas que a uno lo debe poner a uno a pensar. Que aquí los esquemas de corrupción no solamente son políticos. No solamente están en los empresarios. ¿Por qué? Esa es otra verdad. Los políticos no se corrompen solos y no reciben coimas solos. También están los empresarios. Pero también está la claque militar. Están las altas jerarquías. Pero, señores, había un jefe de policía que en una reunión en Funglode admitió a unos periodistas que recibía 35 millones de pesos en comisiones de compras, nada más de la policía. 35 millones de pesos nada más en comisiones. Y hablando 2009, 2010. Y hablando 2011. Por ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde nosotros tenemos nuestra cabeza? Yo no sé lo que vamos a hacer para exigir, para articularnos, articularnos para cambiar el rumbo de esto. Porque yo creo que eso es lo único que nos queda. Articularnos para cambiar el rumbo de esto. Pero va a ser una labor muy ardua. Va a ser una labor muy ardua. Porque es un sistema casi perfecto de corrupción. donde participan todas las esferas, señores, todas las esferas están participando en este amplio sistema. Y de eso no se habla. De eso no se va a hablar. Nosotros nos vamos con el swing. Con, ah bueno, que Haití, que tenemos problemas, que Haití es el enemigo. Sí, Haití tenemos problemas, tenemos problemas serios, sistémicos, sobre todo con la inmigración. Pero chequeé la frontera. 893, les voy a decir la cifra exacta, esperen un momento. 893.2 millones de dólares el año pasado se gastaron, señores, en defensa, en armamento. Vaya, Pedernales, para ver si usted ve la diferencia respecto al 2022 o al 2021. Pase por el jabón. A ver si existe la diferencia. ¿Usted cree que con la gallita perimetral de mierda esa usted va a hacer algo? Usted va a hacer algo. Vea como, como, vea como en las lomas de nuestro país fronteriza se están pasando muchísimos haitianos. ¿Dónde están esos 893 millones de dólares? En armas de mierda. Eso. ¿No? ¿No? En dos, tres tanques que compran de descarte de otras naciones. Lo tienen ahí ya en stock. Y en stock así, pero en muchísimo año tienen stock. Bueno. ¿Qué opina usted? Esto es Dónde Seca el Show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio. Tengo 31 años. Inmediatamente jugué. Ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que no ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno. Me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre está su vida trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga aquella entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con Atedón. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!